TUNIGHT PODCAST Tony Sandoval ¿Qué pasó, Tony? Un gustazo estar aquí después de tanto tiempo de tanto tiempo que habíamos hablado de hacer esta cápsula de Day Cup Ándale, este episodio También está con nosotros, Mauricio Rodríguez ¿Dónde está, Mauricio? Hola Pues aquí saliendo del hoyo en que hemos estado un poco todos metidos por la cuestión de la pandemia me da gusto nuevamente interactuar con ustedes que ya tenía un rato que no escuchaba ni sus voces ni intercambiábamos ninguna información Yo soy Miguel Ángel Hernández Y pues yo quiero decirles que este cómic nos lo recomendó Tony Dijo, ustedes conocen el trabajo de Day Cup está increíble, chéquenlo Nos fuimos a ver imágenes vimos que este cómic estaba muy divertido Pero tú cuéntanos, Tony ¿Cómo llegaste al trabajo de Day Cup a estos cómics que él hace? Hola, pues pues mira la historia tiene su tiene su tiene mantequilla resulta que por allá en el año entre el 98 y 99 viví ese periodo en el Gabacho en Portland, Oregon y pues por aquí su señorito ranchero pues la primera vez que veía pues tiendas de libros pues como deben ser, ¿verdad? Y entonces había esta tienda Powell Books no sé si la ubican Powell Books es una de las tiendas como independientes americanas pues más grandes, ¿no? Y esta tienda en particular que estaba en Portland era la de se llamaba Powell la calle, creo, ¿no? Powell Street donde estaba era casi una cuadra, man y tenía como tres o cuatro pisos impresionante, men impresionante te podías perder entonces y por la primera vez de mi vida de mi ranchera vida pues sí tenían un yo me fui buscando por arte no sabía, ¿no? Me fui buscando arte los pintores y estas cosas, ¿no? Y eso te va llevando a otra cosa hasta que llegas al al este a pues a la parte donde están las novelas gráficas, ¿no? Y ahí me volví loco porque la librería tenía una cafetería bien chida y tenías tu derecho a llevarte todos los libros que quisieras para para pues este para mirarlos, ¿no? Si quieres y luego pues los ponías ahí cuando terminabas tu café en una mesita y sí, era como una biblioteca librería o sea, era como una biblioteca enorme pero tenías derecho a comprar los libros y como eran usados normalmente estaban más barajenas que en las tiendas de cómics y entonces ahí fue donde encontré el trabajo de Dave Cooper este para aquella época él ya había hecho Suckle Crumble este que vamos a hablar ahorita y creo que había otro que se llamaba Dan and Larry Don't Do That que está muy cabrón también entonces era la primera vez que veía novela gráfica ¿cómo decírtelo? que no era de las grandes editoriales pero esto lo publicó con este Ajá, del mainstream Sí, que no eran mainstream porque esto los publicó como sea Fantagraphics creo, ¿no? Si no, estoy equivocado si no estoy diciendo tonterías entonces te voy a echar el ojo ahí para no decir una tontería Sí, sí, fue Fantagraphics en el 2000 bueno, esta de escombros Sí entonces pues la primera que yo vi fue la otra la saco entonces yo dije ¿y este pinche librito? ¿qué onda, no? porque lo vi gordito así y no este creo que era la primera vez que yo veía también los famosos trade paperbacks ¿no? los TPBs ¿no? Estaba acostumbrado a leer los cómics de grapas o sea, lo que había en aquella época ¿no? Y pues bueno para no ser tan muy cansado pues yo vi el comiquito este me lo llevo a la cafetería bueno, me compré mi café me senté y pues a leerlo y pues me fascinó se hizo bien bien raro ¿no? bien locochón ¿no? un estilo cartoon pero con mucho con mucho peso ¿no? con mucho incluso oscuro ¿no? y había unas cosas vaginales ahí unas cosas como muy orgánicas muy sexuales el tipo de dibujaba fluidos este se metía con muchas ondas que yo nunca había visto en cómic pues no pues este a mí me encantó ¿no? se me hizo súper loco ¿no? y fíjate que salí de ahí pues super pues de Cooper ¿no? ¿quién es este vato? ¿no? dije yo pues órale ¿no? y desde ahí empecé a buscar todo lo que él hacía el internet en aquellos años pues estaba como muy limitado seguramente que no había nada de quizás ¿no? en aquella época para buscar en internet pero pues este tenía yo pues muy buenas librerías en Portland y tiendas de cómics empecé a preguntar y empecé a buscar y este y creo que eventualmente me compré todos los libros de The Cooper que pude y y fue así que pues este conocí su trabajo ¿no? y que me y que pues me influyó mucho en el aspecto de que yo dije yo quiero hacer esto ¿no? esto es exactamente lo que yo quiero hacer ahí me olvidé de Dark Horse me olvidé de 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 Image ¿no? cuando yo vi esto dije esto ¿qué es lo que quiero hacer? ¿no? y este bueno no sé respondiendo a tu pregunta así fue la historia ¿no? de cómo conoces su trabajo sí fíjate que de hecho se parece mucho bueno yo cuando lo leí me acordé mucho de esos cómics que tú hacías de de Polly ¿cómo se llamaba el otro? ah Roy Polly ándale muy 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 ese humor muy no sé fíjate que curioso porque el Roy Polly fue antes fue antes tú lo hiciste antes sí es cierto pero a ver Mauricio vamos contigo ¿a ti qué te pareció este cómic? el trabajo de Dave Cooper se me hace muy curioso lo que menciona Tony acerca de de lo chingón que le pareció el cómic en cuanto tuvo contacto con él porque cuando él lo recomendó pues me fui a buscar la obra a conseguirla a descargarla y y echarle un lente y este y así a simple vista sí es sí es claramente este una obra de corte independiente ¿no? de hecho me recordó mucho un poco a Robert Crump este en esa misma línea quiero decir ¿no? historias un poco raras y debo admitir que en el primer vistazo no es algo que que me impresionara ¿no? de hecho tuve que acercarme a a leer la obra este admito que si que si Tony no nos la hubiera recomendado es muy probable que hubiera pasado de ella pero ya después de haberla haberla visto y y colocarla en en justa medida en su tiempo este sí sí estoy sí concuerdo con con lo que es algo adelantado a su tiempo como también de alguna manera este Robert Crump también también lo es ¿no? inclusive me me atrevería a decir que que no ya ya después de leerla no no es tan grotesca como parece cuando simple y sencillamente la ojeas o la ves de lejos ¿no? ya 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 que lo ya que lo lees inclusive te parece hasta bien estructurada la y y bueno sigo esta sigue siendo mi mi primera obra leída de realizada por él y bueno sí ha despertado una curiosidad de mí por por ver qué está haciendo pues ahora más recientemente ¿no? porque este esta ya tiene sus años ¿no? ya tiene más de 20 años creo que este este cómic ¿no? fíjate te voy a dar mi les voy a dar mi impresión me pongo ya yo ya había visto imágenes de Dave Cooper por ahí que luego este pues andan en el internet y sí también este fue mi primer cómic y te lo juro que me reí una barbaridad las ideas las ideas son muy locas ahorita les vamos a reseñar a fondo el primer número pero ustedes van a tener que encargarse de conseguir los cuatro que forman esta colección o del trade porque es de lo más divertido tiene tiene esta ondita a mí yo lo veía y me acordaba como los dibujitos de Ren y Stimpy pero también también me recordaban a todos esos cómics que había en los 50's o los anuncios que ponían en los cines en las películas anunciando dulces como que tiene esa esa gráfica que utilizaban para para los ilustradores para los comerciales en los Estados Unidos de los 40's y de los 50's sin embargo también tiene toda esta onda como de estos escenarios futuristas de de ciencia ficción escenarios así llenos de tuberías de tuerquitas de de tubitos buenísimos ¿no? los personajes son increíblemente expresivos hacen hace unas caritas muy chistosas y y y también la forma de entintar que bárbaro que que ma que maestría delinea muy bien los los contornos y les da como ese volumen sabe muy bien como separar los planos de repente ves a los personajes hasta adelante y dices oye que que bueno es este dibujante hay una parte por ejemplo donde llega nuestro protagonista si a su a su recámara abre la puerta y y hay como les parece como un extractor de aire ¿no? hasta arriba de su recámara les digo pone ese tipo de detallitos que que parecieran simples pero hay que tener mucho coco y mucha imaginación para pues que se te ocurra ¿no? ah le voy a poner una tubería como por aquí arriba que pase por el techo y que acá va a haber un extractor y acá va a haber como como no sé va a salir del extractor va a tener como una escotillita donde va a salir humo y yo pensaba así a primera vista pues ves el humo y dices ah le hizo su degradadito con photoshop pero ya cuando te vas viéndolo a detalle ¿cuál photoshop? o sea es el el entintado que comenzó la línea tan delgadita y luego la fue engrosando para que de veras parezca como humo esas cosas uno las absorbe ¿no? se aprenden y dices oye que buena técnica que buen que buen artilugio para utilizarlo después a mí se me hizo un cómic buenísimo de leer de ver y pues ya no fan inmediato a seguir leyéndolo y se los juro que me reí este cómic no sé si quiero no me gustaría tocarlo con pinzitas de que si si está muy que pudieras llegar a ser como ofensivo para algunas personas y por el otro lado me gusta este tipo de humor visceral muy muy masculino no sé si podríamos decirlo así muy muy cotorreo de de que les pasan muchas muchas cosas a los protagonistas no sé hay ustedes que opinen Tony Mauricio fíjate que ahorita que comentas estos detalles que te gustaron tanto del libro de las escotillas de los tornillitos y todo esto este cabe cabe decir cabe remarcar que Dave Cooper trabajó en el en el concepto en los conceptos de como se dice diseños de concepto para los fondos de Futurama si te fijas si te acuerdan Futurama pues concuerdan con con los escenarios claro con los estilos con el estilo de Deku porque el trabajo ahí en ese pues una de sus chambas no es eso también este si es un excelente entintador este cuando ves Ripper se llama el otro libro una predilección de tina la tinta ahí no tiene madre esto está muy bueno porque evolución el trabajo gráfico de él evoluciona pues obviamente mucho y este fíjate que Dave Cooper tenía un magazine como muchos autores alternativos de la época como Adrián Tomín como como Chris Ware como este Charles Brown es toda esta gente que hacía sus sus revistas ¿no? y que hacían sus historias cortas y luego eventualmente la recopilaba a una editorial como Fantagraphics o Drawing Quality o Kitchen Press que son una cita que más que les que les publicaban estos recopilados en pues más caros ¿no? y este y él tiene también el suyo que se llama Whistle o lo tenía no sé este se lo voy a preguntar fíjate y este y está muy bueno y acaba de sacar el último que es como tú tú lo conociste tú lo conoces en persona en San Diego ah cuéntanos esa antes de que empecemos con el cómic cuéntanos esa historia porque tampoco es una cosa del otro mundo estaba yo en mi stand vendiendo mis cositas ahí y y él iba pasando ¿no? y y pues güey yo sí ahí sí se me salió el fanboy ¿no? y estaba sentado pero pues como estoy atendiendo a mi stand creo que estaba solo yo en ese momento y él pasó y se me y se quedó viendo a mi stand como hizo una chinga y eso que es ¿no? y se fue solo ¿no? y lo saludé y luego le saludé hey hey ¿qué onda? le dije ¿qué tal me hace? y me dice eres nuevo aquí nunca te había visto ¿no? la verdad la primera vez que vengo me dice ah pues chido me dice toma le regalé un librito que tenía yo que estaba vendiendo ahí le dije nomás que pues me gustaba mucho su trabajo típico ¿no? y él traía un postre en la mano y me lo dio así ¿no? toma qué chido y y en el pues así en persona fue la única vez así que lo traté y tiempo después este y creo que hasta la fecha nos escribimos nos escribimos de vez en cuando por el facebook o algo así o sea está está todo mal el vato te puedo decir está va alivianadón pues o sea y por eso creo que todo el mundo lo puede decir estaba viendo hace poquito un entre un podcast que hablaban sobre su trabajo no solamente sobre escombros y no ellos hablaban sobre Weasel el fanzín ¿no? que tenía él y decían eso ¿no? que era un tipo súper accesible súper a toda madre y y fíjate que en uno de sus fanzines hay unas páginas de poca madre de Mike Mignola que otro compa que está toda madre que no me extraña para nada que sean compitas pues me acuerdo que me decía oye Tony vas a ir a San Diego este año sí vamos a ver a Mike y vamos a hacer así esto ay qué cabrón me están dando ganas de ir no puedo pero pero sí sí gente son gente moneros como nosotros güey o sea la verdad es que la naturaleza del monero es así digo no todos ¿verdad? pero buscas afinidades claro sí o sea gente pues digo está toda madre pero al final de cuentas pues a nivel humano y a nivel este pues que la chamba es una cosa ¿no? pero las personas pues siempre van a ser pues personas o entonces ¿sabes? a mí me gusta tratar o sea lo he tratado como pues me comportaría con ustedes ¿no? o sea al final de cuentas pues sí te gusta mucho la chamba pero no sé ustedes pero a mí me gusta separar el trabajo de los artistas ¿no? porque son dos cosas muy diferentes a veces claro pues sí entonces aquí pero me me desvíe mucho de ¿qué pasó Mauricio? son dos cosas muy diferentes pero pero aún con ello es inevitable como como pedirse de repente tips o o querer saber un poquito más sobre la dinámica de trabajo de los amigos ¿no? o sea este definitivamente pues sí creo que no no dejan ser un poco el 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 punto que nos en el fondo nos hermana aún más ¿no? el el partir como como un gusto o una visión por por este tipo de arte ¿no? siempre hemos siempre dicho que los dibujantes de cómics y hay los fans de ciertas cosas ¿no? como por ejemplo los metaleros es una es una tribu enorme viejo o sea sí seguro es que es que bueno los metaleros son un poquito más obvios por su instrumentaria ¿no? pero pero las veces las que hay el tipe me saluda y nunca lo había visto por lo saludé también ¿no? tampoco se me hizo raro que me saludara o sea total ¿no? nos vemos como el mismo t-shirt la misma camiseta y no pues a hueva también le gusta la misma banda rara que a mí ¿no? y es un poquito lo que tú dices Mauricio ¿no? pues es una es como una una tribu enorme viejo ¿no? sí efectivamente no hay que historia debe haber detrás de este cómic con Dave Cooper así como para preguntarle ¿y cómo se te ocurrió esta loquera de pues este chavo ¿no? que trabajaba ahí en una en una fábrica donde hacían muñecas pero no son unas muñequitas así normales no son así como sexosas les va les va apretando las chichis ajá este y luego llega una nueva y ya se la presenta el jefe y le dice no pues aquí le vas a enseñar cómo se cómo se insertan las tetas en las muñecas es que qué loco está eso y luego el jefe ¿no? ahí que le da su bienvenida a la nueva fíjate si luego hacemos una segunda parte le voy a preguntar a ver qué me dice es que está loquísima la idea mira todas sus obras son tienen este toque como picarón como más que picaro ay cómo se dice ay no no quiero sonar este porque no lo sé no sé que le gusta o que no le gusta el señor Cooper o sea no sé le estaba hablando nada más de la obra ¿no? pero pero si se nota ahí hay un cierto ¿cómo se dice? inclinación hasta a ciertas actividades sexuales ¿no? que tampoco es nada raro pero pues este simplemente son como preferencias ¿no? entonces este porque fíjate que en el libro que se llama Don Hillary Don't Do That este es el básicamente es la historia de un de un morrito que es este asistente de un dibujante de cómic pero el dibujante de cómic es medio depravadón pues si le gustan los jovencitos güey pues ahí ahí narra ese esa esa historia ¿no? no sé de dónde viene si esa anécdota o si lo escuchó si lo leyó o no lo sé bueno yo había leído por ahí que estaba yo había leído que esa esa situación era semibiográfica ¿no? que él había tenido como había conocido a alguien de una de una editorial que tenía como ese rollo ¿no? de que se llevaba con él se le ocurrieron esas ideas sí yo sabía que era semi anecdótica anecdótico pero pues no quise no quise decir nada porque pues este pues no me lo ha dicho él pero pero sí que pues el el tipo empieza a hablar de esas cosas no sé si si es pedofilia viejo ¿no? este pues desde hace mucho ¿no? en el 2000 eso era ¿no? que salió antes no recuerdo exactamente cómo salió eso y luego tiene otro la predilección Repo que se llama una predilección portina que es un dibujante pues un ilustrador ¿no? que pide una beca al gobierno creo que canadiense y y se olvidó del asunto y años después le llega la beca y era una beca para hacer una colección de pinturas eróticas ¿no? entonces este con ese dinero de la beca pues él podía lo pedía para pagarle una modelo para que posara para sus pinturas ¿no? para pues y ya se pide ¿no? y se ve como en el cómic va preguntando a las chicas y todo el mundo lo batea ¿no? hasta que aparece Tina la chica la protagonista y que pues era muy joven también ¿no? entonces este está muy interesante está muy bien narrado este es como que estás viendo la película hermanos está tan bien hecho y las tintas son geniales o sea ese libro a mí me artísticamente hablando me voló la cabeza o sea muy chido es que si algo tiene Dave Cooper es que es ágil ágil para narrar los cómics se leen rapidísimo creo que esa sería mi única queja pero porque se acaban muy rápido de hecho son cortitos al menos este descombro son de 30 páginas pero yo me estaba riendo una barbaridad no les hemos reseñado el cómic se los voy a reseñar rápidamente resulta que hay un hay un muñequito el protagonista se llama Knuckle trabaja como ya les decíamos en este lugar donde hacen muñecas y llega una chava nueva así guapilla ya él enseña como pues tiene que ponerle así insertarle las chichis y darle la vuelta para que quede adherida la muñequita porque es de esas fábricas como que cada parte del lugar tiene como su proceso y ya no de repente se va al baño y eso es lo bueno de este cómic también que vas leyendo y no tienes ni idea de qué va a pasar no es nada predecible al contrario es una sorpresa tras otra y son sorpresas muy cotorras y muy divertidas se va a los a los miquitorios se está orinando ahí de repente oye algo raro y ve que el jefe le está dando la bienvenida imagínense la bienvenida a la nueva y ya él se queda así como órale no qué onda y se va al súper y ahí este pues ahí tiene tiene dos tres anécdotas por ahí hasta que llega la caja y se empieza a imaginar a la cajera la cajera se da cuenta de que la está viendo así bien es que decirlo es muy fácil que le está haciendo una mirada así medio lasciva y se está imaginando cosas pero pues se los digo pero ahora dibújalo ahí es ahí es donde entra lo divertido por las expresiones por lo que pasa qué está pensando él cómo lo ve la cajera no inclusive este migue en muchos de los cuadros está inclusive la interpretación de quien lo lee o quien lo ve porque muchas veces lo que ves es únicamente expresiones pero a veces hay una hay un hay un trasfondo o hay o hay un hay una segunda intención en la imagen que estás viendo este algo te dice pues definitivamente cuando cuando el jefe no la expresión de la chica no es nada placentera hay una hay una cuestión ahí de sumisión pero a veces corre hacia bueno ya terminando de leer la obra te das cuenta que que esa sumisión va en ambas direcciones no solamente es hacia 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 las chicas o hacia las mujeres sino también de repente hay una cuestión ahí este inversa no si siguiendo con la reseña de repente el este nuestro protagonista llega con la novia no jueguen como me reí cuando se mete al baño así voy tantito al baño para darte un pobre cabrón dije yo les decimos cuál fue la sorpresa mejor que lo lean que se imaginen con nuestras risas que lo lean es más bonito pero no manches esa viñeta donde él sale con la sorpresa que que pita y luego la chava le dice no pero pues es que sabes que que a mí me gusta pues lo este pues no lo de lo nuestro no no a mí me gustan las chavas y ya el otro así de se va se va todo triste pero la carita así como como sonriendo pero con lágrimas qué expresivo es el 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 date cooper no es expresivo y los o sea cuando les ponen los textos los textos y la la jeta que están haciendo como se llaman esas cositas que están saliendo por ahí y lo ponen la carita como entre vergüencita y y preocupación al mismo tiempo pero perfecto esas cosas del trabajo de text me hacen reír mucho no no sé man es que es que son muy chistosos sus cómics pero al mismo tiempo son muy fuertes viejo exacto cuando dices que le están muchachita le están dando ahí unos empujones y se está dando en la cara con la pared con la pared sí 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 esto me 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 impresionó mucho ese detalle y creo que no me acuerdo si estoy inventando ya porque hace tiempo que lo vi yo estoy reseñando de memoria pero luego sale la chica y tiene como un moretón o algo así ¿no? sí más adelante sí y ve ese detalle se me hizo bien chingón pues como diciendo mira güey o sea aquí está el detallito mi bienvenida y y y es un detalle muy importante para el desarrollo de la historia y para lo que va a venir ¿no? es que eso es lo muy buen escritor sí 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 o sea es simple aparentemente pero pero este no hay un cabo suelto viejo o sea está al final y bueno no vamos a contar al final pero 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 este sí está canijo ¿no? o sea dejó muy bien plantada la semillita ahí para que fuera creciendo tú te fueras por otro lado y de repente regresa ahí dices igual entonces te digo esos tipos de cómics a mí me impresionó me impresionó mucho ¿no? este y para mí era el formato ¿no? creo que también estaba Oni Press en aquellas entonces apenas debutando no sé si se acuerdan ustedes con ese mismo esa misma línea de cómics sí exacto tenía Sol Wayne ese de Scott Morse ese es uno de los cómics que más me en este tipo de obra ¿no? blanco y negro pero con historias súper bien construidas y un dibujo un poquito cartoon pero que estaba mejor que todas las chingaderas de superiores que salían y este y estaba ese lo de Skeleton Key Andy Watson y yo también tenía Breakfast la cena y la cantidad de cosas bien bonitas ¿no? el Wet Out de Greg Rucker también estaba bien chido o sea también estaba en Portland Oregon Oni Press me acuerdo en aquel momento y para mí se empezó a volver como la editorial que yo quisiera trabajar porque era lo que yo consumía era lo que yo compraba ¿no? entonces estando en la ciudad donde estaba Oni Press me compraba muchas cosas de cómics ¿no? de Oni Press pero pues mira para no desviarme tanto si es todo esto lo empecé a degustar y aprovechar gracias al trabajo de Dave Cooper no y lo bueno es que también hay editoriales españolas que se han puesto a publicar por ejemplo este que estábamos diciendo lo publicó en España Brute Comics pero estamos hablando de por ejemplo La Cúpula o de Astiberry o de varias hasta ahora si hasta ahora hasta ahora están reeditando estas cosas pero pues ya ya era justo y necesario tener obras así son bocanadas de aire fresco si de repente leen mucho cómic de superhéroe y todo y quieren salirse un poco de eso y quieren divertirse porque como me reí para leer este cómic pues está este no está está escombros siguiendo con la reseña llega una parte donde llega con la abuelita que risa me dio lo de la abuelita pero también que nivel de detalle o sea ves como abre la puerta ves los picaportes ves las cerraduritas ves por ahí que el control está volteado la abuelita como es una especie de futuro la abuelita nada más tiene el cuerpo de la cintura hacia arriba porque de la cintura hacia abajo está metida como en una especie de aditamento artefacto como si fuera una especie de silla de ruedas pero con una ruedita y como que se cayó y la abuelita ¿qué te pasó abuelita? ah pues llevo varias horas así pero no te preocupes no ¿cómo va a ser? y la carita del otro así preocupado pero pues muy preocupado pero en cuanto en cuanto su amigo sale más adelante que se llama Seth que es como el amigo de la perdición es que cagaba usted ese vato cuando entre ese vatito no manches si me estaba riendo ahí las risas aumentaron pero al triple oye ahorita que lo mencionas a Seth este bueno voy a voy a arruinarte un poquito tu narración del libro la parte donde se enfraza de chicas pero eso es en el sí hay una constante de Jay Cooper de dibujar ese tipo de chicas güey como como todos la tenemos quizás ¿verdad? este Robert Crumb los tiene y así ¿no? pero Jay Cooper dibuja este tipo de chicas ¿no? que son puedes decir que son hasta feas ¿no? dependiendo de cada quien pero las digo así como chanchitas como gorditas como como tomboy ¿sabes? no sé cómo decírtelo y cuando disfraza el set pues las chicas se parecían a las chicas que dibujan el de Cooper ¿no? y me dio mucha risa man o sea está buenísimo es que este set el amigo de la perdición le dice no pues es que nos tenemos que ir a Hollywood a olvidarnos de la vida que tenemos aquí de que las mujeres les llama les dice bolleras a las que les gusta el bollo a las sí sí es que me huele a dar risa es que le vale madre ese güey bueno sí 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 ven en la silla de tu abuela y vámonos con ese dinero a Hollywood ya vamos a tener mujeres no hombre qué ideas pero qué bárbaro qué risa todo lo que les pasa como tú decías Tony los detalles las caritas las mujeres yo tengo una anécdota es que no sé si contarla abajo la reputación me acuerdo que hace años tendrá pues esa época no del entre ya terminas la adolescencia empiezas así a ser como de adulto ya tienes dinero y te juntas con los amigos para ir a los tables pero nos fuimos a los tables que nos alcanzaban de esos de como podíamos decirle de bajo mundo eso como que fueron los chicos en cómo se llama ya se van a los trapitos aquí en vivo de cierta de cierta convención que hubo en Tampito me acuerdo que llegamos fueron por ahí ¿verdad? llegamos a un table donde estaba estaba una señora así gordita así como las que dibuja aquí el Dave Cooper y estaba barriendo ¿no? pero no veíamos más mujeres y este ya ahí los cuates pidieron una una cubeta así con cervezas no es que la cerveza la cheva está aquí barata y pues está raro ¿no? que no haya chavas y de repente le dice el jefe ya llegaron los clientes a la que estaba barriendo súbete a trabajar y nosotros nos dije ¿qué? dale cuenta que era el cómic este el que estábamos no juegues me vinieron recuerdos al leer el cómic pero qué bárbaro qué buena recomendación Tony qué chido pues mira definitivamente es una buena recomendación aunque yo no me lo pasé tan bomba como Miguel es decir no 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 espérate le falta barrio no espérate que no puedo hablar ah ok pero el el punto aquí es que como el contenido de la del cómic de Dave Cooper es como ambivalente no o sea este si causa risa pero también te causa culpa reírte este hay como mencionaba hace rato pues hay como un un doble sentido a las imágenes que te hacen reír no porque también te preocupa cómo es un reflejo en algún sentido de la sociedad no este buen punto es es a mí no me no me causó tanta gracia muchas cosas es que es políticamente muy incorrecto el cómic este este mira vamos a decir la cosa yo lo leí en su época este y mira que yo no me considero una persona machista desde entonces muy morro verdad porque así fui educado pero este por otro lado es cierto que ha cambiado mucho la pues la mentalidad de la gente y los temas te dije yo desde un principio te dije que Dave Cooper trataba estaba pues avanzado a su a su época porque si te fijas esta obra habla mucho sobre pues feminismo de hecho sí machismo este en aquellos tiempos verdad está tratado quizás a su cómo se sea a su temporalidad pero yo pienso que el el este no sé mensaje pero el tema es esta división de de miras que estamos viendo muchas cosas ahorita sí no en todas partes no estas manifestaciones y muchas de estas chavas que el dibujo ya las estás viendo en la realidad pues este haciendo cosas por todas partes no es que es es cierto es ya no antes no a mí nunca lo había visto no bueno antes no había internet como lo hay ahorita y sin embargo ya veías esta onda de de no voy a decir separatismo de género pero pues este sí que pues este si pone ahí en evidencia el machismo pues de los hombres y pues también las ciertas este no cierta efectivamente una una como se dice una postura radical de ciertas chicas feministas no entonces está muy interesante por ese lado y si yo pienso que pues este muestra eso el el cómic que me dio risa pues si me dio risa porque está muy bien hecho y porque pues este pues porque pues están quedados los monos ¿verdad? o sea tiene tiene esas dos cosas ¿no? pero perdón te dejo continuar no no bueno es que es lo que remataste bien digamos el el tema porque a ese punto quería llegar ¿no? que que al inicio parece un un reflejo de la sociedad machista pero ya después pareciera que busca redimir ¿no? el la la postura de la mujer y termina confrontándola con la realidad hoy día ¿no? en la que pues ya se pierde el sentido del feminismo cuando entra la radicalización ¿no? cuando aparecen las feminazis y todo este asunto ¿no? sí pero tal cual existen esos personajes como bien decía Tony si lo si lo ves con el contexto actual es súper actual podría pasar por un cómic que acaban de hacer hace un mes ya tiene sus 20 añitos este cómic ese tipo de problemas de machinos se vienen dando desde mucho tiempo no es por nada que pues las mujeres están hartas de ese trato ¿no? o sea lo entiendo o sea si no es no es de de ayer ¿no? que tienen los problemas pues las mujeres ¿no? y hay mucho cabrón hay mucho opusivo o sea me imagino que Dave lo hizo un poquito como retratando ese problema ¿no? porque lo es pero se lo trató en un formato tan curioso como el cómic humorístico que pues yo pienso que sí yo pienso que tenemos derecho a reírnos un poco también pero pues también a pensar ¿no? o sea es una espada muy curiosa de doble filo que pues estos cómics ¿no? y que no hemos dicho por ejemplo en la historia pues si se pasan de lanzas los chavos ¿no? y ahí están haciendo sus aventuras pero no les va bien hay una parte donde las chavas no se dejan y a ver les dan su tranquila sí pero fíjate lo curioso que tiene a Zed y tiene a Anoko y los dos son dos opuestos porque dentro también de nosotros dentro de los hombres pues hay pues hay extremos ¿no? hay quienes son demasiado vamos a decir pues buena gente y hay unos que son los hay esos dos ¿no? y estos dos son los dos y son amigos o sea pero están estos dos personajes completamente opuestos en su manera de pensar y ver a las mujeres ¿no? ¿sabes que risa me dio? justo hay una escena que transmite muy bien eso que estás diciendo que están como en un súper varias mujeres y una de ellas lleva a su bebé el bebé es vamos a decir que es extraño para que ustedes lean y vean cómo es el bebé pero se ve feíto el caso es que todas están diciendo ay qué bonito qué preciosidad y el el nocleo está así como de lejitos así como pensando está muy raro pero no dice nada y llega el amigo se dice qué horrible qué es esa cosa qué idiota como me dio risa y el nocleo le dice no digas eso y la mirada que le tiran todas las chicas ajá y las caras no juegues así de uy yo tengo un amigo que es así es que todos tenemos un amigo que es así sí 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 está muy bien retratado toda la 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 ¿cómo se dice? pues toda la pero sí se me hace un libro muy este que actualmente nos podría enseñar mucho ¿verdad? aunque no sé ahorita qué onda con ese se sigue vendiendo se sigue publicando creo pero tendría que preguntar al Dave qué hondita pues mira estamos poniendo nuestro granito de arena para que si no se está vendiendo mucho vayan y corran y de veras compren lo vale mucho la pena es un gran cómic y sí que se editen más lugares ¿no? estaría bueno todo lo que hace este hombre es muy bueno man este a sus líneas sus libros de arte sus libros de pintura que ha hecho últimamente son yo le dije que él tenía como la paleta de colores más bonita del planeta a mí me encanta ¿no? es muy pre-rafaelista muy no sé es perfecta ¿no? a mí me encanta su paleta de color porque él hace este hace estas pinturas al óleo de sus personajes raros de sus mujeres bien raras y este y son una delicia que no acaba de sacar un último libro ahorita este creo que es el otro hueso más grande de todos es un librote no sé cuántos kilos pesa este el otro día me lo iba a comprar pero no más porque pesaba mucho no me lo llevé pero pero sí sí está está grandote y y este y tiene muchas cosas más ¿no? este tiene también otros personajes que se llaman Pip y Norton que son más cartoon que luego los hace figuritas creo que es una peli ¿no? una peli pero con gente actual con actuales sí este no sé mucho del tema pero creo que postea bastantes cosas de esa película y seguramente va a estar raro como la chingada pero bueno sí sí no sé qué temas va a tratar creo que dejó ya él de hablar mucho sobre esos temas más de pues de feminismo machismo o pedofilia este en Suckle también habla mucho de sexo pero más de del sexo pues del debut ¿no? de la vida sexual de alguien y y un poquito de las drogas también ¿no? toca ese tema también y este y pues sí eso de pues este son cosas muy problemas que podrían ser muy pues son muy actuales ¿no? los problemas sexuales y lo serán creo ¿no? por mucho tiempo sí vamos a vamos a llegar a las a las conclusiones para ya terminar este episodio vamos contigo Mauricio ¿cómo deseas concluir con esta obra de Escombros de A. Cooper? pues a mí me me gustaría como decirle al público que nos escucha que le den una oportunidad a la obra vuelvo a repetir que a lo mejor a primera vista sobre todo para quienes estamos acostumbrados a ver mucho cómic comercial ver de repente este tipo de dibujos no es tan no es tan cómodo sin embargo ya después de que lo lees te da inclusive la invitación una segunda releída o un segundo vistazo para verlo lo que a lo mejor antes habías pasado por alto adivino que también el como nos confirma Tony el manejo del color en las portadas se me hace muy chido y que también es 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 una obra para pensar no es no es nada más algo de úsese y bótese ¿no? Tony ¿tú cómo quieres concluir? ay pues qué más qué más te puedo contar de de la obra de este señor sobre todo de este libro ¿no? pues este mira Mauricio no nos dejó mucho más para completar ¿no? como él bien dice y yo repito no es un libro de más no es un no es una obra pues que parece podría parecer dominguera pero si te deja pensando un poquito ¿no? de que pues de toda esta posible diferencia de género está divertido a mí que estoy más acostumbrado que quizás de Mauricio para ver cosas más alternativas me gustó sí podría pecar decir que pues sí quizás envejeció un poquito este este dibujo porque se nota que pues este señor Cooper evolucionó gráficamente hablando con el tiempo pero aún así está muy bonito tiene muchos detalles nos regala aquí el señor Cooper una muy bonita obra que creo que merece la pena dar una una checada a este y a todos sus demás libros también muy bien yo lo que les podría decir de veras repetir que vayan vayan corriendo a su librería a buscarlo o a pedirlo por internet o como sea busquen los escombros de Dave Cooper me reía una barbaridad y las risas iban aumentando y las loqueras iban se iban complicando tanto y se iban haciendo tan divertidas que yo creo que las risas iban así así como la historia que va encrechendo mis risas también que buenos personajes que buenas expresiones que detallitos tiene muchas lecturas este cómic por donde quieran verlo se los recomendamos mucho sigan a Dave Cooper en sus redes sociales él publica bastante en Facebook y en Instagram de hecho ahí en el Tonight Podcast en la página de repente estamos compartiendo cuando sube imágenes Dave Cooper la compartimos de ley y pues nada más vámonos con las redes sociales de aquí de mis compañeros Mauricio ¿cuáles son tus redes sociales? ¿dónde te pueden contactar? pues en Instagram como Mauro Rodríguez y también en Facebook muy bien Tony tus redes sociales estoy muy activo en Instagram como Reign of Doom todo juntito tu canal de YouTube se llama igual ¿verdad? si no me equivoco sí justo la acabo de cambiar aunque no no son muy activos en el YouTube pero hay videillos ahí hay un par de videos de sobre todo de cómo dibujo en Timelapse y ahí tu Facebook también tienes tu página sí ahí sí estoy como Tony de Sandoval pero sí también hay dibujillos por ahí pues perfecto no me queda más que agradecerles muchas gracias Tony muchas gracias Mauricio ya te la debía ¿no? pues ya tenía rato de estar viendo la de Escombros y ojalá que hagamos otro pronto también y luego echamos la platicadita de eso perfecto yo soy Miguel Ángel Hernández y Pollicio nos va a mandar a la música ¡Gracias! ¡Gracias! se ha terminado este episodio no no se pongan así recuerden que el siguiente domingo tenemos otro gran episodio aquí en el Tonight Podcast ¿y qué es lo que vamos a tener el siguiente domingo Pollicio? vamos a tener a José Quintero hablando de Bubba no se lo puede perder el próximo episodio yo soy Miguel Ángel Hernández recuerden nuestras páginas estamos en Facebook en YouTube en iTunes y en iVoox en todos los lugares como Tonight Podcast déjenos comentarios reseñas valoraciones estrellitas manitas arriba ya saben todo es bienvenido la mejor forma de apoyarnos es con un buen like compartiendo nuestras publiquisas publicaciones o dejándonos un comentario yo soy Miguel Ángel Hernández en Twitter me encuentran como Miguel A.N.G.H en Instagram estoy como Miguel Ángel H.D.Z. Art y en Facebook estoy como Miguel Ángel Hernández Art muchas gracias por vernos muchas gracias por oírnos y nosotros nos vemos y nos oímos el siguiente domingo ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!